El equipo que construirá Tarsis está formado por nueve instituciones, una de ellas mexicana y el resto son españolas y de esas ocho restantes, cinco están basadas en Andalucía. Entre las que destacamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, del que formo parte yo, que soy uno de los co-investigadores principales. El otro co-investigador principal pertenece a la Universidad Complutense de Madrid y además participan por parte de Andalucía las universidades de Granada, Sevilla y Almería y el propio Observatorio de Calar Alto. De resto de instituciones nacionales podemos citar al Centro de Astrobiología de Madrid y la empresa de desarrollo instrumental Fractal. Obviamente el desarrollo de Tarsis en un primer momento y la explotación del instrumento como parte de Catarsis no sería posible sin el apoyo y la contribución del Observatorio de Calar Alto, al cual todo el equipo pues obviamente quiere dar las gracias.